Para garantizar la destrucción de hongos, virus y bacterias en nuestras tiendas Coppel, conoce el protocolo para sanitizar mediante el uso de equipo pulverizador de líquidos. Es importante realizar diariamente la rutina de sanitización de las distintas áreas de la tienda, después del cierre de la misma y sin clientes. ¿Qué se necesita? Cubrebocas Coppel, caretas de seguridad, guantes, líquido germocuat, bomba dosificadora, unidad pulverizadora de líquido, recipiente con capacidad mínima de 4 litros, extensión eléctrica. Antes de comenzar con este proceso, recuerda colocarte de manera correcta tu equipo de seguridad. Preestira las bandas del cubrebocas antes de colocarlo. Evita bajarlo al cuello o solo cubrir la boca. Debe ser lo más hermético posible entre boca, nariz y barbilla. Para colocarte de manera correcta los guantes, sigue estos pasos. Extiende bien el primer guante. Colócalo tocando la parte interna. Extiende el segundo guante y colócalo. Por último, adapta los guantes hasta la muñeca y evita usar accesorios. Cuando termines, quítate los guantes de manera correcta siguiendo estos pasos. Sujete el primer guante con cuidado tocando únicamente el guante a la altura de la muñeca, retirándolo de manera que quede enrollado y sujeto con apoyo de la otra mano. Sujete el segundo guante con los dos primeros dedos solamente. Evita tocar la parte externa y enróllalo hasta los dos dedos, sacándolo al revés, quedando dentro del primer guante. Estira muy bien el cordón de la careta, colócalo en la parte posterior de la cabeza y ajusta. Teniendo todo el equipo de protección listo, se comienza con la disolución del líquido germo quad. Para realizar la disolución correcta, en el recipiente coloca 4 litros de agua y 2 push de líquido germo quad, ya que por cada 2 litros de agua es un push de este líquido. Para ahorrar tiempo, siempre te listo este envase con la disolución correcta y recarga el recipiente del equipo pulverizador de líquido. Cierre de manera correcta para evitar el derrame de líquido. Conecta la manguera de aire insertando un extremo en la parte posterior del pulverizador. Inserta el otro extremo de la manguera de aire con el conector de la parte frontal. Después, gira la manija de la pistola en sentido de las manecillas del reloj hasta que se detenga. Para ajustar el tamaño de la pulverización de líquido, gira la palanca de ancho de pulverización al tamaño deseado. Con el equipo de desinfección completo, comienza a sanitizar. Recuerda que desde adentro hacia afuera, rocía de arriba hacia abajo en forma de zig-zag, iniciando al nivel de tu cabeza y apuntando hacia arriba. Es decir, nunca de manera directa al artículo, a una distancia de 1.5 metros, intentando cubrir las zonas de contacto tales como manijas de puertas, puertas, escritorios, computadoras, teléfonos, sillas e interior de baños con alcance en lavabos, muebles de baño, áreas de muebles y probadores. Continúa rociando el pasillo durante un aproximado de 5 segundos por zona para que se alcance a cubrir el área. Uno de los puntos más importantes a sanitizar son las áreas de colchones, salas y comedores. Es muy común que nuestros clientes utilicen estas áreas para descansar, por lo que es necesario ofrecer un ambiente seguro e higiénico para todos. No olvides realizar este proceso también para las áreas de cajas ropa, cajas muebles, cajas de abono, patio bancario, audiovisual, afore, bodeguita y rampa. Recuerda que diariamente se debe desinfectar la ropa que nuestros clientes se prueban. Coloca la ropa en perchas para facilitar el proceso de sanitización. Una vez terminado el trabajo, realiza una limpieza del equipo llenando el tanque a un 25% de su capacidad de agua y rocíe en una rejilla con salida de agua con el fin de sacar los restos de líquido que puedan quedar dentro del sistema y generar acumulaciones. Terminando la limpieza del equipo, acomoda de nuevo en su caja y deja en resguardo en un área que no alcance altos niveles de temperatura. Puntos a tomar en cuenta. Utiliza ropa de manga larga, no holgada y 100% algodón. En caso de contacto de líquido germocuat con la piel, lava con abundante agua. En caso de contacto de líquido germocuat con los ojos, enjuaga con agua cuidadosamente durante varios minutos. Evita traer anillos, pulseras y cadenas. Antes de ponerte el cubrebocas y después de quitarlo, lávate las manos. Antes de ponerte los guantes y después de quitártelos, lávate las manos. Evita consumir alimentos con los guantes puestos. Si se te rompe un guante, cámbialo inmediatamente. Evita hacer uso de artículos personales durante la sanitización. Si el cubrebocas o mascarilla te sofocan, evita tocarlo. Solo procura relajarte, ya te acostumbrarás a llevarlo puesto. El cubrebocas debe ser desinfectado solo con agua y dejar secar. Evita exprimir. Revisa los videos Ejercicio de Respiración y Limpieza Preventiva COVID-19 Parte 1 en Universidad Coppel. Como gerente, utiliza el calendario mensual de rutina de sanitización para cubrir todas las áreas de tu tienda, priorizando al final del día la sanitización de las prendas que utilizó el cliente en el probador, lo que te ayudará a que al día siguiente puedan exhibirse de nuevo.